Hola, mi nombre es Magdaleno Mendoza Hernández, soy jefe del Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático. El día de hoy vamos a hacer un recorrido en este parque, que es el Parque Miguel Hidalgo, el Parque Los Berros, comúnmente conocido. El tema este año, de este Día del Medio Ambiente, es la biodiversidad. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer este recorrido en este parque, que tiene una gran cantidad de diversidad de flora y fauna, que seguramente los ciudadanos poco conocen. Acompáñenme a dar un recorrido en este parque. El Parque Los Berros es un parque que es patrimonio histórico y patrimonio natural de la ciudad de Jalapa. Cuenta con 134 años de haber sido fundado y tiene una superficie de 3.3 hectáreas. En él se desarrollan una gran cantidad de especies de árboles majestuosos, hermosos, que durante más de 80 o 100 años han permanecido aquí creciendo, creciendo en estos espacios naturales, en donde confluyen los elementos del medio ambiente. Los árboles en este parque están distribuidos en alrededor de 50 especies diferentes, una gran diversidad de árboles. 50 especies diferentes de árboles, entre los que destacan los encinos. Por ejemplo, este maravilloso encino que tenemos aquí, de más de 80 centímetros de diámetro y probablemente con una edad aproximada de 100 años. También en este parque tenemos árboles de haya, árboles de fresno, árboles de pipinque, liquidámbar, especies como el tulipán africano, las casuarinas, los árboles de ficus también encontramos aquí en este parque. También encontramos árboles, por ejemplo, de olmo y algunos árboles, por ejemplo, que no son nativos de aquí, como lo es el árbol que tenemos de este lado, que es un árbol conocido como ombú. Este árbol no es originario de México, pero es un árbol que es muy bonito. El árbol original se pudrió y se murió, pero este árbol rebrotó y tiene ahora esos tres tallos principales que seguramente constituirán un nuevo ejemplar aquí en el parque. También tenemos árboles, por ejemplo, de otros lugares como los árboles emblemáticos de aquí, de la ciudad de Jalapa, algunas araucarias, tenemos árboles de jacaranda, tenemos árboles también de grebileas, tenemos tulipán africano, tenemos una gran diversidad de especies. Tenemos árboles aquí con alturas de más de 30 metros y edades aproximadas que oscilan los 100 años. Tenemos árboles también de eucalipto, tampoco son especies nativas, pero son parte de la diversidad que podemos encontrar en este parque. Hay algunos nacimientos de agua y seguramente esa aportación de agua en estos terrenos, en estos suelos, ha hecho que estos grandes ejemplares puedan alcanzar estas tallas tan enormes. ¿Por qué son importantes los árboles? Los árboles son importantes en este parque porque propician las condiciones adecuadas para el desarrollo de otras especies, de otra gran diversidad de especies, como puede ser el grupo de las aves, como puede ser también pequeños roedores como las ardillas. Podemos encontrar también animales como el tlacuache, que es un animal que se ha adaptado también muy bien al medio urbano. También podemos encontrar una gran cantidad de hongos y de microfauna en el suelo. Y podemos encontrar también una gran cantidad de insectos. En ellos mismos, en ellos mismos, sobre sus troncos se desarrollan una gran cantidad de plantas epífitas. Las bromelias que tanto conocemos en los arcos florales de las fiestas tradicionales en los pueblos, bromelias que están creciendo en los troncos de los árboles. Y por eso es importante también que ayudemos a cuidar la diversidad de arbórea, porque de ellos se desprende una gran diversidad de flora y fauna en todos los espacios donde ellos pueden crecer. Hola a todos, yo soy Cristel Álvarez, trabajo en el Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático, soy técnica de ahí. Yo les hablaré sobre la biodiversidad de aves que se pueden llegar a encontrar en este parque. Lo primero que les debo decir sobre algo muy importante de Xalapa es que es un lugar con una gran diversidad de ave y fauna. En la ciudad se puede llegar a encontrar el 31% de la ave y fauna total del país. Contamos con cerca de 341 especies de aves. En general en este parque las aves que se pueden llegar a encontrar son aves tales como carpinteros, aves como las primaveras, aves como las matracas, en general aves insectívoras, que se aprovechan de los insectos que pueden llegar a encontrar en los árboles del parque. Otra de las aves más peculiares que puedes llegar a encontrar aquí son los pericos. Estas aves las van a encontrar generalmente durante las mañanas porque se alimentan aquí. Si bien algunas aves no van a ser fáciles de observar porque se esconden muy bien en los árboles, tal como los pericos, sí podremos encontrar rastros de ellas como son algunas plumas. En ocasiones llegarán a soltarlas ya sea porque mudan o porque simplemente se les caen. Es importante entonces observar no solamente arriba de los árboles, sino también a veces en el suelo los rastros que pueden llegar a dejar a algunas aves. Como no es un parque muy grande, pero es un sitio muy importante porque es un sitio de paso para que conecta con otras áreas verdes grandes como son el campus CAD o los lagos o otras áreas verdes de aquí cerca. Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Esteban y partenizco al Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático. Hoy les vamos a hablar acerca de un grupo de plantas llamadas epífitas. Es preciso mencionar que Jalapa se encuentra de un ecosistema llamado bosque mesofilio de montaña o bosque de niebla. Y este es uno de los ecosistemas que se distribuye en solamente el 1 o menos del 1% en el territorio nacional. Además, este es un ecosistema de los más amenazados. A pesar de esto, es uno de los ecosistemas con mucha diversidad a nivel nacional. Y esto se debe a dos factores, dos comunidades vegetales llamadas sinucias. La sinucia arbórea, de las que ya le hablé anteriormente, y la sinucia epifítica. Se han realizado varios estudios en el centro de Veracruz y en un bosque mesófilo conservado, o más o menos conservado, se han encontrado cerca de 83 a 96 especies de epífitos vasculares. Entonces, estas epífitas hacen que el bosque mesófilo de montaña o el bosque de niebla sea de los más diversos por unidad de superficie. Por lo tanto, es necesario generar conciencia de conservar los árboles, porque al conservar los árboles podemos conservar la diversidad que se encuentra sobre ellos. Los árboles propician las condiciones naturales necesarias para el desarrollo de una gran cantidad de organismos vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!